Pues perdí todo desde un chasquido, o sea, todo se fue a la nada. Me robaron, perdí todo lo que tenía o lo que yo traía, básicamente, encima mío. Y pues nada, así fue que terminé en la calle, literalmente. ¿Qué me ha ayudado en el hogar y en el trabajo? Pues no a reconstruirlo en realidad, a volver a ella, porque yo la tenía, solo que la perdí. O sea, el hogar y el trabajo es como una base para tú cumplir todo lo que anhelas. Básicamente, esas son tus metas, conseguir el trabajo, conseguir el hogar. Y te olvidas de los sueños. Cuando ya lo tienes, pues ya me enfoco en lo que yo quiero ser, en lo que quiero soñar, en lo que quiero dedicarme a. En 2030, desaparezca, que no exista, porque es una realidad que todos estamos vulnerables a pasar. No porque tenga mejores cualidades, o capacidades, o estatus económico, social, etc. No significa que no vayas a terminar igual. Es una realidad que hay que afrontarla y solucionarla. Gracias. Gracias.